Esto que hoy Ciudadanos nos vende como una generalidad no es del todo verdad, porque quienes tenían unas nóminas de 648 euros el SMI cuando Podemos llegó al Gobierno, ni los que ahora cobran 950 euros, que es lo que hemos conseguido incrementar impulsando a lo largo de estos años, pues ni se podían ni se pueden permitir invertir un euro en planes de pensiones. Así que a nosotras realmente lo que nos gustaría es que el debate fuese si vamos a garantizar pensiones dignas. Ese es el debate que nos gustaría afrontar a nosotras. Y aquí quiero aprovechar para poner en valor el esfuerzo que ha hecho Unidas Podemos la última semana en el seno del Gobierno para conseguir esa revalorización de las pensiones, que supondrá una subida de un 0,9 % de las pensiones contributivas y un 1,8 % de las no contributivas. Esa es una medida que beneficiará a 10 millones de pensionistas en nuestro país y que además cumplirá con la demanda histórica del colectivo de pensionistas.